Pena, pena, pena Lloramos esa tarde en la arena Cuando te despedía y me dijiste Que tú eras ajena, pena, pena Pena, pena, pena Después llevando lejos la marea Y se quedó conmigo en la arena Aquel dolor inmenso, pena, pena Triste, voy caminando esta noche No quiero conversar con nadie Yo debo olvidarme pronto de este amor Llevo la pálida aventura nueva Y corre el miedo por mis venas Porque yo me he quedado solo sin tu amor Pena, pena, pena Lloramos esa tarde en la arena Cuando te despedía y me dijiste Que tú eras ajena, pena, pena Pena, pena, pena Después llevando lejos la marea Y se quedó conmigo en la arena Aquel dolor inmenso, pena, pena Yo mi bien te quedó conmigo en la arena Y me lloramos en la arena Y me lloramos y me quieras Y me loramos la marea Y me lloramos Y me lloramos La marea Y me lloramos Y me lloramos Y me lloramos Que tú eras ajena Pena, 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 lloramos esa tarde en la arena Cuando te despedía y me dijiste que tú eras ajena, pena, pena Pena, 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 me fue llevando lejos la marea Y se quedó conmigo en la arena, aquel dolor inmenso, pena, pena Y triste, voy caminando esta noche, no quiero conversar con nadie Yo debo olvidarme pronto de este amor Llevo la pálida aventura nueva y corre el miedo por mis venas Porque yo me he quedado solo sin tu amor Pena, 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 lloramos esa tarde en la arena Cuando te despedía y me dijiste que tú eras ajena, pena, pena Pena, 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 te fue llevando lejos la marea Y se quedó conmigo en la arena, aquel dolor inmenso, pena, pena Pena, 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 lloramos esa tarde en la arena Cuando te despedía y me dijiste que tú eras ajena, pena, pena Pena, 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 te fue llevando lejos la marea Y se quedó conmigo en la arena, aquel dolor inmenso, pena, 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 pena